Muy buena, ¿qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más que especial. Estamos aquí súper activadísimos ahora mismo, pero activo un nivel de que estamos en directo. Está la gente aquí reventando el chat. Si no quieres ser un anónimo, como cada día lo que tienes que hacer es unirte al primer link de la descripción donde pone twitch.twitch.com slash mogluhawk y ahí dejarás de ser un anónimo. ¿Qué me está poniendo aquí la gente? Pesada, pesada, perro, no sé qué. Activo con... Hombre, por favor, tío, chavales, tranquilizarán un poquito. Somos ahora mismo 3.500 personas, impresionante. Muchísimas gracias a todos por el apoyo porque no me esperaba esto ni muchísimo menos. Así que, chicos, vamos a reaccionar a una nueva canción que ha sacado el anónimo, un anónimo total, ¿no? Y hay mucha gente aquí que me ha dicho, tienes que reaccionar... 3.564, impresionante. Me han dicho que tengo que reaccionar a esta canción, bueno, canción entre comillas. Todavía no la hemos escuchado, ha salido hace 7 minutos, como podéis ver aquí. Pero bueno, viendo de quién es el autor, ¿no? 7 minutos, viendo el autor, ¿no? De la obra, nos podemos hacer ya una idea de lo que puede venir, ¿no? Mira, chicos, voy a reaccionar totalmente sincero, ¿vale? Voy a ser totalmente sincero. Si la canción es un palo, es un danzaco duro, es el próximo despacito, yo digo que esto tiene una métrica increíble y yo siento que le mete, lo voy a decir. Si la canción es una mierda, lo voy a decir. Y a la misma vez voy a analizar el vídeo, ¿vale? Lo siento si soy un poco cabroncete o no soy un poco cabroncete. O lo mismo es un palo. Lo mismo ahora se ha transformado en Bastard Rhyme, en Redman y Method Man. Y ahora es un palo, una métrica aquí de loco, una completa locura. Vamos a ver, procedemos a escuchar esto, ¿vale? Esperemos que nos guste más que la canción de Shakira, ¿no? Aunque la canción de Shakira ha sido un palo, un palo mundial. Vamos a verlo. El Dimi me está diciendo aquí que es una basura, en mayúsculas. Dimi, vamos a tranquilizarnos un poco, no me ha gastado un poco de spoiler. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a ser totalmente sinceros, ¿vale? Vamos a ver totalmente sinceros. Primera toma se cree que es Rafa Nadal, ¿no? Cuando va a sacar Rafa Nadal, que se coloca el calzoncillo, que se toca aquí, que se toca la raqueta, que se hace así en el pelo. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás, tío? ¿Estás nervioso? ¿Qué miras? Mira para atrás como voy a ver si me sigue alguien y lo que está en la puerta. O sea, ¿qué estás mirando a la puerta o qué es lo que estás mirando? Después haces así, mira. Miras para la izquierda, que en la izquierda hay otra pared. Esto es típico como para hacerte un interesante, ¿no? Miro para un lado, miro para otro. Pero es que has mirado a una puerta y has mirado a una pared. Se toca las gafas. Se toca la bufanda. Bueno, aquí la parte esta de arriba de la chaqueta Norfay, que será de Alibaba. No, broma, estoy de broma. Eso ya no se puede decir, que ya he hablado ya con el serio. Esa transición de blanquinegro a color se llevaba hace 15 años. Esa transición de meter el lettering así no se lleva ya. El lettering está demasiado grande. La transición malísima. ¿Cómo, cómo? ¿Qué ha dicho de un taxi? Es que yo ya escucho, cada vez que lo escucho hablar, ya escucho taxis por todos lados. Hay un detalle muy importante. Hay aquí un dato muy importante. Bueno, lo primero. Esto además de encenderse un cigarro de lía para hacer una canción de videoclip, esto es 2002. Eso es lo primero. Segundo. Él está aquí rapeando diciendo, estoy aquí con mis colegas. Los que no saben que sus colegas están viendo al Mogliho en Twitch. Este está viendo a Mogliho en Twitch y este está diciendo, a ver cuándo acaba esto ya, que estoy hasta la polla de este aquí. Fijaros la cara de este, diciendo que estoy hasta la polla de este aquí, con la camiseta RQ. En fin, no voy a decir nada de esto. Y este está diciendo, el Mogliho le mete, ¿sabes? Porque está viéndome en directo y este se cree que está marcando en la liga. Y yo, cabrón, con el dinero que tienes y el dinero que ganas. Búscate sitio guapo para grabar. ¿Esto qué coño es, tío? Aquí dos cajines de la Ikea, una botella Jazz Daniel de 10 euros, una colonia aquí reventada y un pasillo que parece que han grabado ahí seis capítulos de Crímenes Imperfectos. ¿Dónde coño estás grabando, tío? Esta transición ya no se lleva, por cierto. Esto es un overlay que se descarga. Esto es horrible ya. ¿Yo quiero una mami para...? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido eso? No me parece, sinceramente, para nada, con toda la gente, todos los niños, todos los chicos que ven al Pesada, no me parece muy propio, no me parece muy propio que salga fumando en los videoclips. Para nada, ¿eh? Que salga fumando, creando como que eso es lo que tienes que hacer para ser guay. No, 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 bro, a los chavales hay que darle educación, hay que decirles que tienen que leer, que tienen que estudiar, que tienen que salir adelante, que luchen por sus sueños, que todo se consigue, que pueden ser mundiales como yo, se pueden hacer algún día multimillonarios como yo, que pueden empezar desde abajo y llegar arriba, pero fumar no se fuma, ni CBD, ni porro, ni nada. Fumar, malo. Y aquí los tres, da la casualidad de que los tres chavales, este, el anónimo, y el otro este, el que está en mi canal, da la casualidad, da la casualidad de que tenían ganas de fumar justo en el momento de empezar el videoclip. Es lo que dice el Dimi, ¿eh? Es lo que ha dicho el Dimi. Esto parece un beef entre la instrumental y él, porque uno va por un lado y el otro va por otro. Aunque yo estoy empezando a pensar, estoy empezando a pensar que no es que vaya fuera de tiempo, sino que cuando exportaron la canción, el productor sin querer movió el audio y la voz se quedó en otro lado. Entonces, así es como está la cosa. Pero, ¿por qué están todos fumando, tío? ¿Esto qué coño es, tío? La chavala está fumando el primer cigarro que se fuma, aquí este ser humano que está aquí, que no sé lo que es, aquí este fumándose otro cigarro, aquí el otro con otro cigarro, pero ¿qué cojones están haciendo, tío? Os lo digo totalmente en serio. Se ve muy antiestético, muy poco natural, el hecho de que tú estés grabando una canción ahí de rap y estén ahí todos fumando. Me parece una completa basura. En cuanto a estética de imagen para un videoclip, ¿eh? ¿Y qué se está grabando en selfie o qué? ¿Qué pasa? Que el que le estaba grabando el videoclip en ese momento dijo «Ahora vengo que tengo que ir a algún lado». Y se puso él a grabarse en selfie porque, ¿qué pasa? ¿Que no tenía dinero para pagarle al chaval que se quedase media horita más o qué? «Busca de verdad a alguien que se comprometa, no hay que desfiesta, pregunta. Comprometa a par». ¡Hostia! Comprometa, que después se comprometa y compro una meta. ¡Buah! Increíble, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Yo creo que ya estás apto para criticar y ya puedes decir que Asesino puede devolver el título. Es impresionante, ¿eh? Las métricas que saca el cabrón, ¿eh? Te compromete, después te compromete y te compra un cometa, ¿no? ¡Dios! Meta, claro. Una persona que se comprometa y el otro de meta, pero de la droga, ¿eh? ¡Dios! El cabrón. Yo creo que esto es la escrito Halloner, ¿eh? Ahora tiene que decir «Me compro un cometa, ¿no?» Mira, los chavanes, mira, para que hagáis una idea, ¿vale? Estos no son ni sus amigos, yo creo, ¿eh? Mira. Está el tío aquí cantando, está aquí el tío cantando, ¿vale? Y aquí, este de aquí, el del pelo amarillo, está diciéndole a los que están aquí «Oye, ¿habéis visto la isla de las tentaciones?» Mira, fijaros, ¿eh? Fijaros, lee en la boca. ¿Habéis visto la isla de las tentaciones? Y entonces, cuando ha dicho eso, esta chica, mira, como diciendo «Yo la veo, yo la veo, la isla de las tentaciones». Y este miente aquí rapeando a su bola, que no está haciendo ni caso ni su propio amigo. Digo, es que es increíble. ¡Buah, tío! ¡Uf! ¡Qué reales, eh! Mira, mira, mira cómo fuman, ¿eh? ¡Buah! Impresionante, tío. Que, tío, que hay gente más pura, tío. ¡Sola noche me sabe a poco, rapper frustrado! ¡Hostias! Pero si esta transición, esta transición venía en el Windows Movie Maker. Hace 10 años, hace 15 años en el Windows Movie Maker, cuando tú metíos una transición... A ver, os lo voy a buscar, espérate, os lo voy a buscar. Os lo voy a buscar. Windows Movie Maker. Transición, círcula, a ver si está. ¿Cuántos años tiene esa transición, hermano? Mira, 9 años, ¿lo veis, no? ¿Cuántos años tiene esa transición que han metido? Te lo juro, yo entiendo que yo me dedico a hacer videoclips y tal, y cual... Pero cuántos años tienen las transiciones estas. Sin inconveniente. Otra animación. Mira, 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 mira. Cuadro. Mira, mira, mira. Estáis viendo el cuadro, ¿no? Puede ser. ¿Están ahí, no? Estáis viéndolo, ¿no? Vamos a ver si mete la del círculo el colega. Que no sean todas las últimas transiciones entre los cuadros. Mira, 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 mira. En nuestra película completa. No tiene año esto, tío. ¡Qué cantidad de años! No me vendo por un kilo, sí por un culo. O sea, tú no te vendes por un kilo de droga, pero sí por un culo. O sea, eres un vendido. O sea, es que él mismo reconoce que es un vendido. No, no, yo no soy un vendido. No, no, no. Tú no puedes decir que no eres un vendido. Mira. Pónganse a la cola. No me vendo por un kilo, sí por un culo. Se vende por un culo. Claro, él ha dicho, él ha dicho. Tío, tiene que quedar guapísimo decir kilo y culo. Haya juego de palabras, ¿eh? No me vendo por un kilo, pero sí por un culo. Voy a quedar de puta madre diciendo eso. Una porquería de barra. Van de calle desde el cole, pero en quelo. Van de calle, pero en quelo. O sea, van de que son de la calle, pero son de la casa. Te lo dice una persona que está 30 horas al día en directo en Twitch y no se va a la calle. ¡Vamos! Encima de Benidorm, ¿sabes? La ciudad donde solamente hay gente mayor y solamente en verano, porque en invierno no hay nadie. Lo único que está mi amigo Julio el Feroz por allí y dos más. Le calé hablando calo, pásame ese calo. ¡Guau! A ver. Van de calle desde el cole, pero en quelo. Le calé hablando calo, pásame ese calo. Hostia, le calé hablando calo. En vez de claro, porque ya calé calo, claro, ya sería una letra más, ¿no? Ya no cuadra, ¿no? Pues le calé hablando calo. ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido la métrica esa? Van de calle desde el cole, pero en quelo. Le calé hablando calo, pásame ese calo. Hostias, qué cabrón, tío. Calo hablando calo, hostia. Claro, es que como que es la misma palabra, pero distintos significados. Este está adelantado, ¿eh? Este está adelantado a su época, ¿eh? Chulo desde Benidorm, en motoles, entra a la cena. En motoles. Hablando calo, pásame ese calo. Siendo un chulo desde Benidorm, en motoles. No en motoles, ¿no? En verdad es mostoles, pero ha dicho motoles y es tan previsible que ahora dirá en una moto no sé qué, ¿no? Entré a la cena y sencillo me acoplé. Digo poco y mucho como un apóscope. Con mi causa vamos de apóscope. ¿Qué cojones, tío? La paga oculta por si se pasan de rosca. Vuelvo de par y arrastra como en la brisca. El lunes de todos modos subo ese risco. Por eso bien pegado, si te picas, rasca. Tirando pa' delante, punto y coma. No dejo de ser fiel al puto canon. Pregúntame el dónde, no el cómo. Uno no triunfa desde la cama. Siempre alto, nunca falto de esta mina. El diamante más bruto de esta mina. Pero, tío, pero vamos a ver, tío. Hay una cosa que yo no entiendo, ¿vale? A ver si alguien aquí me lo puede explicar. Vive en Benidorm, que Benidorm es la polla. Es un sitio espectacular. Con vistas increíbles, con rascacielos, con la playa, con no sé qué. Con la cruz esa de Benidorm. Mira, la cruz de Benidorm, que seguramente algunos lo conoceréis, ¿no? Otra gente no, pero mira. Benidorm, la cruz. Esto le pilla a cinco minutos de su casa, ¿vale? Esto le pilla a cinco minutos de su casa. ¿Vale? Benidorm, mira, Benidorm. Mira cómo es Benidorm. ¿Veis cómo es Benidorm? Bueno, pues mira dónde está grabando él. Hostia, se está haciendo un selfie con una chica, ¿eh? Está cosificando a la mujer aquí. O sea, ¿está usando a la mujer para tener visita? O sea, porque él a mí alguna vez me ha dicho eso en mis vídeos, ¿no? Pero es que ahora yo lo veo en un vídeo con una chica. Mirad la mirada que tiene. Tiene pinta de menor de edad, han puesto aquí. Bueno, yo ahí no quiero entrar, ¿vale? Pero mirad cómo la está mirando. A menos de medio metro de distancia, en un videoclip, ¿vale? Con dos botellas aquí de... Una de Jack Daniel. La otra de Blind Label. Por cierto, ninguna de las dos vale más de 10 euros. Y... No sé, tío. No sé, ¿sabes? Hay cosas muy raras en este vídeo, ¿eh? O sea, un vaso de plástico. O sea, ¿están tan tiesos de dinero? Había tan poco presupuesto en el videoclip. Que los vasos son de plástico, hermano. Mira, aquí hay dos opciones, ¿vale? Cuando los vasos son de plástico es o que no tienes un duro para un vaso normal o que no quieres lavarlo y después de beberte el cuata lo tiras a la basura. O sea... Me parece de tieso total este videoclip, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Me mantengo guapo como David Beckham, ¿vale? ¿Vale? David Beckham. Me mantengo guapo como David Beckham, ¿vale? Él dice, él dice, ¿vale? Que se mantiene como esta persona, ¿vale? Vamos a ver un momentito. Pesada. ¿Cómo que no sale? Ah, bueno, espérate. Rodrigo Pesada. ¿Saldrá si pongo Rodrigo Pesada? Tiene que salir, ¿no? Mira. ¡Dios! Aquí está, aquí está Rodrigo Pesada. Ahí vamos a poner Quesada, vamos a poner su... Creo que este es su nombre real, vamos a ponerlo. Vale. Él dice, ¿vale? Atentos, ¿vale? Él dice... Espérate, espérate. Que se mantiene guapo, espérate. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice él, ¿eh? De la época del catástrofe de Aviatecan. Me mantengo guapo como David Beckham. Me mantengo guapo como David Beckham. David Beckham es una estrella, ¿vale? Una estrella. O sea, he puesto esta foto, pero puedo poner esta, puedo poner cualquiera, ¿vale? Me mantengo guapo como David Beckham. ¿Hay alguna chica que esté aquí conectada con nosotros? Él dice que se siente como esta persona, ¿vale? Me mantengo guapo como David Beckham. Aquí parece un agaporni de 50 kilos lleno de pelusas. Y este es David Beckham, señores. Una estrella mundial de lo que viene siendo el fútbol. Me mantengo guapo como David Beckham. Aquí tienes al anónimo y aquí tienes a David Beckham, ¿sabes? Iguales, son iguales. Es más, yo lo he visto, ¿sabes? Yo estaba viendo el videoclip y digo, ¿qué coño hace David Beckham ahí? Me he tenido que fijar bien y después de fijarme bien me he dado cuenta de que no, de que era él. ¡No! Vale, esa está fuerísima de tiempo. Esa está fuerísima de tiempo, mira. Ha terminado tarde, me ha metido una frase así de larga, en donde había un cachito así. Y para llegar a tiempo se ha puesto a correr y aún así no ha llegado. No lo digo yo, lo dice él, mira. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? La verdad es que es un palo, ¿eh? Es un palo. Yo creo que en verdad es un cabrón, tío. Sabe mucho de marketing porque ayer salió la visual, iba a decir, la visa rap session de Shakira y en verdad el tío la ha sacado porque, claro, lo que quiere es confrontación. Y él dice, claro, ahora la gente lo que va a hablar va a ser de esto, de si le gusta más uno o le gusta más la otra. En verdad el tío va muy avanzado, ¿eh? Va muy avanzado porque ahora la gente va a decir, tío, si es que cabrón, si es que ha sacado esto, ha opacado lo que viene siendo el lanzamiento de Shakira y la verdad es que para mi gusto sí, la ha opacado, ¿sabes? Ahora la gente pues va a estar hablando todo el mundo de esto. Es mentira. Me ha parecido muy malo, me ha parecido la canción mala, mal ejecutada, mala métrica, mal ritmo, malas localizaciones ha elegido, está mal grabado. La gente que sale por detrás todo fumando. A mí eso es algo que no me gusta absolutamente nada. El otro vídeo que sacó está bastante mejor, ¿sabes? La otra canción está más guay, más divertida, tiene más chicha. Por aquí se ha creído que es Costa de Gamberros Pro y está claro de que no. Así que nada gente, dejadme un comentario en los comentarios. Claro, no lo vas a dejar donde poner suscribirte. Muy importante, la primera línea de la descripción y todo el mundo verificado. ¡Hool!